Hola, soy Eugenia Morera y formo parte del grupo de trabajo formado por Marina Marco, Yolanda Navarro, Rubén Pérez y Nuria Santos, en la asignatura de Matemáticas para Maestros en segundo del grado de Educación Infantil y Primaria en la Universidad de Valencia. Esta es la segunda parte del proyecto titulado KITEST, herramientas estadísticas para la mejora docente en el alumnado del grado de Maestro de Educación Primaria. La Estadística para los Futuros Docentes tiene como objetivo construir, interpretar, evaluar y comunicar información de naturaleza estadística. Por una parte, existen medidas de descentralización y dispersión para referirse al comportamiento de un alumno o de una clase. Por otra parte, tiene lugar la comparación de medias muestrales para dos o más aulas fruto de algún proyecto de innovación docente del centro o la influencia de un enfoque de enseñanza al comparar un resultado en particular en dos o más muestras independientes. En nuestro proyecto hemos realizado los siguientes pasos. Primero, hemos escogido el tema estudiar y hemos decidido qué preguntas íbamos a realizar. Después, hemos elaborado una encuesta online para distribuirla entre los estudiantes de la facultad y recoger los datos. Una vez hemos recogido los datos, hemos procedido al análisis de los resultados, haciendo un análisis tanto numérico como gráfico, descriptivo e inferencial. El objetivo de esta investigación es analizar al alumnado que estudia el grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria, atendiendo las variables que explicaremos después. Tiene un carácter experimental y el método seguido ha sido un cuestionario sobre una muestra intencional o de conveniencia. La población que hemos escogido es el alumnado perteneciente al grado de Infantil y Primaria. Y la muestra, como ya hemos dicho, es intencional o de conveniencia. El total de personas que han participado son 113 y las variables que hemos analizado son edad, sexo, curso actual de magisterio, tipo de acceso al grado y qué opción era el grado. Los objetivos son, por una parte, analizar el perfil del alumnado que cursa el grado de Maestro. En segundo lugar, determinar la posible relación entre edad y sexo y las tres variables, curso actual, tipo de acceso al grado y opción al elegir el grado. Y, en tercer lugar, determinar la existencia de diferencias significativas entre las categorías de las variables mencionadas anteriormente. Comenzaremos con el análisis descriptivo de la variable cualitativa nominal género. Podemos observar que de un total de 113 personas, 99 eran mujeres y 14 eran hombres. En el diagrama de sectores se observa de forma más visual. Otra de las variables cualitativas, en este caso ordinal, es el curso de magisterio. Del total de 113, 26 personas que respondieron estaban en primer curso, 64 en segundo curso, 22 en tercer curso y una persona en cuarto curso. La variable cualitativa nominal bachillerato cursado nos indica que 21 personas habían cursado un bachillerato humanístico, 56 un bachillerato social, 27 el científico, 4 el artístico y 5 personas habían accedido a través de un ciclo formativo. En este caso, esta variable cualitativa nominal, ciclo formativo cursado, nos indica que hay un total de 10 personas que han cursado un ciclo formativo. Contrastándolo con los datos de la variable anterior, que nos decían que solo 5 personas habían cursado un ciclo formativo, podemos entender que 5 personas han accedido a través del ciclo formativo, pero 10 personas han cursado algún ciclo formativo, aunque hayan accedido a través del bachillerato. Por lo general, la mayoría de personas que han cursado un ciclo formativo, de las que aparecen al grado de magisterio, han realizado el ciclo formativo de educación infantil y las otras 4 personas, otros grados. La variable cualitativa nominal magisterio como primera opción nos indica que la mayoría de personas, 90 de 113, sí que escogieron bachillerato magisterio como primera opción y 23 personas no lo tenían como primera opción. La variable cualitativa de haber realizado previamente una carrera o no, nos indica que 7 personas de un total de 113 sí que habían realizado una carrera anteriormente y hay una gran variedad de carreras. La única variable cuantitativa que tenemos es la edad, que nos indica que la moda, la mayoría de personas que respondieron a nuestra encuesta tenían 19 años, ya que esta edad se repite 51 veces. La mediana, es decir, la posición central, es también 19 años y la media de edad de todas las personas que respondieron a nuestra encuesta es de 19,46 años. Por lo tanto, el análisis descriptivo nos muestra que del total de 113 individuos, la mayoría eran mujeres, concretamente un 63,2%. También nos indica que la mayor parte de la gente que accede al grado lo hace a través de bachillerato, siendo el más cursado el social, seguido del científico y el humanístico. También nos indica que, por lo general, magisterio sí que era su primera opción. A continuación, seguiremos con el análisis inferencial atendiendo al segundo subobjetivo, que es determinar las posibles relaciones entre la edad y el sexo y las variables curso actual, tipo de acceso y opcional elegir el grado. Para el curso actual, en relación a la edad, podemos observar que la mayoría de personas de 18 años se encuentran en primer curso, con 19 años la mayoría se encuentran en segundo curso y con 20 años la mayoría están en tercer curso. Esta misma progresión se observa también en el diagrama de cajas de abajo. El curso actual, en función del género, nos indica que no hay unas diferencias significativas entre la distribución de género, ya que tanto para hombres como para mujeres esta es muy similar. El tipo de acceso al grado, en función de la edad, nos indica que la gente más joven, de entre 18 y 20 años, ha accedido a través de un bachillerato social, sobre todo, seguido de un bachillerato científico o humanístico. En el diagrama de cajas de abajo podemos observar que el rango de edad en el bachillerato artístico es más amplio, es decir, hay más variedad de edades entre la gente que ha cursado este bachillerato para acceder al grado. El tipo de acceso, en función del género, nos indica que en el caso de los hombres es el bachillerato social el que más predomina. En el caso de las mujeres, también es este bachillerato el más predominante, pero observamos que hay un mayor porcentaje, comparado con los hombres, de mujeres que han accedido a través del bachillerato científico y el bachillerato humanístico, ya que en el caso de los hombres, estos valores para el bachillerato humanístico y científico son bastante bajos. La opción a elegir el grado en función de la edad nos indica que para los 18 y los 19 años, la diferencia entre la gente que sí que tenía el grado como primera opción y la gente que no lo tenía es bastante amplia, mientras que en el caso de los 20 años los valores de sí y no están más cercanos. Pero por otra parte, en el diagrama de cajas de abajo podemos observar que estas variaciones no son significativas. Por último, la opción de elegir el grado en función del género nos indica que no hay unas diferencias significativas, ya que la distribución entre hombres y mujeres es muy similar. En resumen, la mayor parte de personas que han respondido a nuestra encuesta pertenecían al segundo curso del grado de magisterio. El bachillerato que más predominaba era el bachillerato social, seguido del científico y el humanístico, y la gran mayoría de personas sí que tenían la carrera de magisterio como primera opción. Con esto finalizamos la explicación de nuestro proyecto. Muchas gracias por venirnos y os invitamos a que veáis también la tercera parte.